Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a lupes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de Ípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a lupes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de Ípica será. Un pingo galope eterno, prendido en nuestra memoria. El club perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están, burreros que siempre tienen, las fichas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las caderas. Palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Desperden por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirá. Y ese hombre está por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Ípica, estamos a la bienvenida a la nueva edición de nuestro programa. Comienzo de la Semana Criolla del Prado, jornada del primer sábado de turismo, del primer sábado de la Semana Criolla, del primer sábado de la Semana de la Vuelta Ciclista, de la Semana de la Cerveza, de la Semana Santa, la histórica Semana de Azueto, que tradicionalmente tenía el Uruguay, ahora se ha recortado bastante, pero históricamente era toda la semana. Y bueno, históricamente, siempre el mundo del campo viajaba a la ciudad y el mundo del campo venía a la vieja rural del Prado. Y precisamente en la vieja rural del Prado, en esta jornada de sábado, estábamos para comenzar este programa especial que, obviamente, con nuestro estilo, va a tratar de llevarles lo que va a ser la gran fiesta que tiene la Gineteada Nacional, el Coliseo de la Gineteada, el Prado de Montevideo. Todo tiene su tiempo, señores, estos tiempos, tiempo de Ípica. Quedando todo pronto para la inauguración oficial del Prado. Aquí estamos con Tiempo de Ípica. Y el saludo, obviamente, de los payadores para el Tapechaná, en el histórico recuerdo cuando el año pasado se despedía. Ahí está su amigo Perfil, Concepción, despidiéndolo y recordándolo. Tiempo de Ípica, de Mercedes Soliano, de Marinejo Valdía. Aparte de periodistas, somos maestros y te veíamos y nos vienen las imágenes, los fantásticos cuentos de don José María Valdía. Muchas gracias. Sin duda que tiene mucho de esto, de prado, de campo, de caballo, de vivencia. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Al contrario, un gusto que estén acá, agradecerles que nos ayuden a generar esta fiesta nacional, que es más que una Gineteada, es una propuesta cultural con dinámicas, donde aparecen los emprendedores, los vecinos, donde todo Montevideo se viste de una manera especial para recibir a gente que viene de la Argentina, gente que viene de Brasil, porque estas criollas, a escuchar la voz de Alfonsina Maldonado, nuestra Ginete reconocida a nivel internacional, y a Soriano presente este año. Un abrazo apretado porque están de aniversario, y desde aquí, desde Montevideo, esta directora de Cultura, los saluda y les da la bienvenida. A ustedes, gracias. Muy bien, con el pabellón de Artigas y la escolta de Sofía Ferreira. Está donde está, Sofía Casas, la flor del pago de Tacuarembó. Con el pabellón de los 33 orientales y su escolta, Irán de Minosa. Vamos a continuar y damos la bienvenida a Agustín Palenari, con el pabellón de la República Argentina. Y también, por supuesto, más fuerte el aplauso, porque ingresan jinetes y el personal de campo que van a participar toda la semana en esta Criolla 2024 y que hace ya unos cuantos días están instalados aquí en este predio. Un aplauso, por favor. A ver, esas palmas para todos estos jinetes, familias, tropelleros que se preparan para estar acá y dar este espectáculo toda la semana. Fuerte, fuerte el aplauso. Ahí viene el plantel de palenqueros. Y jinetes, como siempre, Walter, Julián, Ferreira y el pabellón. Ahí vemos que ir es al personal de campo, los jinetes. Del departamento de Soriano. A ver, a ver, esa palma. ¡No se me cansen! Hace ya unos cuantos días que están instalados en este predio preparando todo para llevar a cabo esta fiesta durante la semana aquí en este lugar. Así que, a ellos, a sus familias, una bienvenida muy especial. Qué lindo ver a las familias ahí con los pequeños. Mirá lo que son. Ahí está la enorme, ¿no, mira? Tú además, además, Alfoncina, tú conocés a unos cuantos de ellos porque los has entrevistado durante el año. Has estado en distintos departamentos conociendo a quienes van a participar de esta fiesta. Es un placer cada vez que voy a sus casas y compartimos una jornada porque uno entra en lo más íntimo del corazón de ellos. Y bueno, para mí es realmente un honor poder mostrar lo que es la tradición, cómo se vive y que no se pierda eso tan especial. Realmente espectacular. Nosotros vamos a invitar para el izamiento de los pabellones nacionales que nos acompañe el clarinete del cuerpo de Blandengues de Artigas, cabo de primera, José Martínez. ¡Gracias! Ahora sí, las tres vienen. ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial Gracias también a los distintos permisarios que participan Van a ver también los stands en algunos de los galpones Ya están todos preparados De todos los tamaños Ustedes pueden recorrer con oferta muy variada Tanto en el que tiene que ver con gastronomía fundamentalmente Nelson se... El desfile de tropillas El necho Nelson Rica Comienza a hacer su desfile Tropilla el flequillo, estación Barker, Colonia Se prepara también la sinquerencia de José Luis González Castillo de Rocha A ver esas palmas, esos aplausos Una de las grandes reservadas de Rica ahí la tienen Bienvenidos al nuevo a estos tropilleros Es un tropillo el flequillo Esto es una muestra de lo que van a ver en los campos más fácil Por supuesto, durante el correr... González Castillo Rocha La sinquerencia de José Luis González Ahí la tienen Desfilando aquí en el Prado Damos la bienvenida también A la mala suerte del paulino La clásica tropilla que estuviera por Jesús María Ahí está Gaucho Gelbato y Correiri Méndez Ahí está el señor Méndez con su hijo La Andariega de Richard Sosa Cerro Largo Fuertes aplausos Ahí viene la tropilla de Paulino Melo La mala suerte Departamento de San José La Andariega de Sosa La andariega de Sosa La santiagueña de Carlos Alba Departamento de La Vallesta La tropilla de Medina Lo sigue La tropilla de Carlos Alba La santiagueña de Carlos Alba Martínez y Meireles De Piedra Sola Departamento de Tacuarembó Los diablos de Martínez y Meireles Piedra Sola La suavecita de Rubén Alves Departamento de Tacuarembó Se me quedan cortos con los aplausos La suavecita de Alves Tacuarembó Ya recibimos a la inesperada De Primo Teixeira De Curtina Departamento de Tacuarembó La inesperada de los Primo Teixeira Curtina de Tacuarembó Se van años Familia viniendo al jurado Patria y coraje De Octavo Velázquez Departamento de Rivera Fuerte el aplauso Patria y coraje De Velázquez, Rivera Tropilla la divertida De Rodrigo Carrato De Yung Departamento de Río Negro Y Rodrigo Carrato Finalizado el desfile Cumpliendo un sueño Vamos a invitar Al señor Dalton Delgado Tropilla la divertida de Yung Para recibir la orden del intendente Y que esta fiesta Comience Orden eso Viva la patria Viva una nueva edición De la criolla del Prado Que comience Esta gran fiesta Aplausos Claro que si Alfoncina Ya están allí los relatores Carlos Figueroa Y Cancho Márquez El aplauso para ellos Arranca el Prado 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 Buena la campana De bien los primeros tres vaguales El primero va a ser para Enzo Tomasini, campeón del basto arranca la tropilla los gauchos del basto la cuarenbo allá en el 1 Enzo Tomasini será la primer monta el vigente campeón del Prado en el basto oriental le toca abrir ruedas nada más nada menos ajusta detalles Enzo Tomasini para hacer la monta apertura la monta inaugural del Prado 2024 ahí está el chiquirín que se crió en Las Margaritas ahí en la zona cercana a Pravento, cercana a Las Cañas en la colonia Tomas Barreta la sirva a la 1 de los 8 es el Vato B vamos a patrullar los 2 y como decimos siempre el señor vamos mis cachorros, vamos aquí comienza la actividad que pesa realmente es financiera en este deporte y un día el señor número 1 el campeón que salga fuerte y arrancó con todo en Sotomasini a defender su reinao primer monta y vuelta de honor Michael Jackson Silveira larga del 2 muy bombastero Sanducero se va la vuelta está denso Disfrutando la vuelta. Víctor Silva cumplió la monta. Alga Franco Hernández, el uno. Ramiro Martignana de Flores, Largo 2. Alga, Adrián Avelino. Víctor Silva, Víctor Silva, Víctor Silva, Víctor Silva. Alga Marcos Dennis, Víctor Silva. Algo abajo. Alga Marcos Dennis... El chico, el guanerón se lo pasa por la cara, se toca el rocillo, cara, es donde hay el malo que la cita no hay, un alentín a la espuma, y echa a la llorura, y no a la cara, venga bien. Javier Franco, recoba. Alcafranco Castro Diego Castro, perdón Era el que largaba Adán Antunes cumplía monta Nadie al tanto, Abillo Antunes, Cerro Pelado Rivera Nadie al tanto, Abillo 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 Narga 1-2 Grandes basteros que tiene la República Múltiple campeón del Prado El bolacha Yacinton Sacías Pronto para el regalo del palo 1 Enteramente vestido de negro Narga alquinete Nortero O así en campana Todos debidos con un cofón El gran señor está Todos debidos con un cofón El gran señor está Todos debidos con un cofón El chasis ¡Sonsuña! Se van a irte al momento Nada más Aquí el señor de Teya Vuelta Señores de Teya Vuelta Con un mochito arriba Este es el chasis con salcilla Señor Miranda ¡Sonsuña! 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 ¡Es un bastero excepcional! Sin dudas Matías González, larga al 2 Larga Anensio Jurtado para los 3 Último vagual de la suavecita La Vida Emiliano, la escupa para uno Primer vagual de tropilla Estación Barquer Colonia La verdad, el de Arbolito Paisandú Lleva el mal La Tuviana de Rica Víctor Armández, de Valentín, larga Arga Antonio Pisa Arga Víctor Segura Servada de Rica Cristian Borges de Rivera En la Tuviana colorada clásica de Arrica Arga Víctor Segura Arga Antonio Soriano Clasificado en la Sociedad Criolla para Tradición Una lástima, venia lindisima Arga Salteño Hamilton de los Santos Marsemiliano López es la última monta del Pasto Oriental Y con tiempo de pica que tienen una perspectiva distinta, las mangas del Prado Las tres tropillas que se vienen Nueve vaguales para cada una, son 27 montas Están prontas, ya atadas ahí por separado Ahí ven La otra tropilla que también está atada Y allá al fondo está la mala suerte de Paulino Melo La tropilla sorianense que anduvo muy bien el año pasado en el Prado 27 pavoles para la Nacional en Pelo que se viene en un ratito Vamos, rumbo al ruedo Arranca la Nacional en Pelo Y el palmitense Kevin Terán Campeón de la Nacional en Pelo A defender su título Ahora sí, larga Kevin Terán Primera monta de la Nacional en Pelo Y sigue sin caerse en el Prado Kevin Terán Nueve montas de Kevin Terán en el Prado En las nueve paró Las ocho del año pasado Y está San Diego Pais de San José Sale del Palo 2 En Medina decíamos Quilinero al Gento Lo pilla de Luis Laureles de Medina San José Se va de San Ducero Juan Mairele del 3 En el regal Con la interna de Chino Pais Con la leche el muchacho Que me gusta el café medio amargo De Chihuacito El enganchado en la 10 a 0 Los cargos a la comera Falga Facundo Abrión Palo 1 Este es el Facundo Abrión Vuelvan ¡Vuelvanos! ¡Vuelvanos! Algarrochense Feliz inicios Que fuera campeón de esta rueda Años atrás Julio Ferenza Terropeón Rivera Larga de 3 ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enganchadito y ganteado! ¡Se expandía la horquilla, señores! ¡Vamos a esas perras! ¡Con Florín, el revés que le va a ganar! ¡Vamos! 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 Larga Hugo Alfonso Ostexeira, el campeón de Patria Gaucha de Curtina, Tacuarembó. Larga del 1. Luis García, el San Carlos Maldonado. Larga del 2. Último guagual de los laureles de Medina. Se va el de Curtina, el pollo de Luis Alberto Cartagena. Campeón del Prado, campeón de Diamante. Lo bajó un segundo antes. Pronto para alargar del Palo 1, Juan Pablo Cano, de las delicias Minas Lavalleja. El hijo del técnico múltiple, campeón con Lavalleja en fútbol. Y también campeón de clubes, y también campeón como jugador. El deportista de Ofi, con más títulos de la historia, su padre Gerardo Cano. Bueno, el hijo no salió para el fútbol, largó para el deporte de las jineteadas. Y es el que va a alargar del 1, en breve. Tropilla la mala suerte de Gaña, Paulino Melo. Larga del Quirón, el Don Búvez. Van así, seguimos sentando un poquito de latadores gasteados, sentando un poquito, tomando todas las precauciones lógicas, los compañeros, señores, parejero. Vamos a ver qué pasa en toda la expectativa general. Desde allí, desde el palenque y honguero. Dicen que no, a ver, ahora sí. Con arroz, con arroz, los ocho dientes, señores. Pronto para alargar, el de puntas de Valentín, Esteban Mandera, gran clinero. Que fuera campeón, precisamente, del festival de los clineros. Acá lo tiene Esteban Mandera, pronto para alargar del palo 3. Tropilla la mala suerte de Paulino Melo. El campeón del festival de Pantanoso, el copo, Rodrigo Dupré, el de Cardona. Soliano, que ha tenido un gran año 20-23 y un muy buen año 20-24 en el arranque de temporada. Veremos qué pasa hoy aquí en el Prado con el copo Dupré. Campana con el copo Dupré. Salen, 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 salen. Marido Dupré, veniendo un coloradito, que les cambia los tiros, el señor Rojo. Y lo bajó una la cima. Facundo va a ser. Este es el canelón, es el tropezón. Allí la tenemos el paisano para ser. Y vamos Facundo, vamos. El hombre y el caballo. Facundo va a ser, volvió. Como pegamos en el hongo y colorado. Vuelve, vuelve, el gancho, el gancho. Llega, el gancho, el gancho. Llega, el gancho, el gancho, el gancho. Este nos va a venir la primera vuelta de la nacional en pelo. Gran ginecidad de Facundo Bacía. Rodrigo Martín Lalinde, pueblo Cayetano, salto. Larga del 2. ¡No, no, no! La vuelta, Facundo Bacía. Hay hombres señores, el Facundo Bacía. Con la bandera de la patria. La gente respira con los pañuelos, con los ponchos. Montando el caballo difícil de montar. El bonito que viene escarbando. La bandera de la patria. En su máster, en su mano derecha. ¡Felicitaciones paisanos! ¡Ven, cargados, señor Garrafón y el ganchón! ¡Ey, chavito, lo fierro, la talla y calabranca! Comienza la tropilla santiagueña, la santiagueña. De Carlos Alba. Para el Gaby, Horacio de Aurelio Lapido. Departamento de Soriano de Acaballo. Hay campana para Gaby Lapido. Y paró Gaby Lapido. Llego a que lo llevo. Muy decidido. Le duro para él. Al Gaby Llanos González, el 3. De Arbolito, Peixandú, pago de jinetes. Marco Rodríguez, Costa Azul. Marco Rodríguez, en el brazo, el ganchadito, la horquilla. Viene ligerito para adelante. Se empató de la horquilla. Le echa los dos de las luces. El rey, campana. Brian Breon. El que estuvo las 10 noches. Jesús María. Vamos, Brian. Vamos, ganchamos. A las horquillas finales. Maquelas, maquelas. Y me vale el aplauso. Hay campana y el campana. Hay campana y el campana. Hay campana y el campana. Y el campana y el campana. Y el campana y el campana. Y el campana y el campana y el campana. Y el campana y el campana. Y el campana y el campana y el campana y el campana. La dulce de los santos. A la papita, a la papa. Gracias. Va igual que se le ha escapado. Es la última multa. A la papita, a la papa. Rospilla de Carlos Alba, La Valleja. A la papita, a los doritos, a las papas. A la papita, a los doritos, a las papas. Papas. El Prado con tribunas sumamente pobladas. En esta jornada de sábado. Ahí tienen el programa. Muchísima gente presente. Se nos viene la Internacional en pelo. Arranca la tropilla de las inquerencias. Después Luis González y Gonzalero. Allá de Castillo, Rocha. Y va el Cajorra. Rodrigo Duret. El de Artigas. Primer monta. De la Internacional en pelo. Cuatro uruguayos. Cuatro argentinos. Cuatro brasileros. Se va Rodrigo Duret. Sin campana. Se larga Rodrigo Duret. Lo bajó. Ahí llega Gonzalero. Campana para Carlos Beña. De Caporalto. Rivera. Tiene este nortero. Agualde Gonzalero. Bien fuera. Campeón varias veces de esta Rueda Internacional en pelo. Al Gautín Miravalle. El de Isla Patrulla. Buena campeón de la Nacional en pelo aquí en la Internacional. Y es buena la Gautín Miravalle. Y es vuelta de honor para Agustín Miravalle. Gracias. Alfonso Urquiza larga del 1. Larga del bicampeón de Jesús María, Romario Arce Ferreira. Fantástico, el clinero río-grandense. Larga. Con la rosilla, vamos, jinete, vamos. Es Romario Arce, campeón de Jesús María. Y lo bajó. Bien la vuelta. Agustín Miravalle. Gran jinete de Isla Patrulla, el de 33. Así el Prado. Lo saluda. Al gran clinero de 33. Es Margario Margarine. Ahí el brasilero Edad Ribeiro. Del pelo largo. Muy buen jinete. Siempre anda muy bien en el Prado. Veremos este año. Campaos doble au, República Federativa de Brasil Lucas Rodríguez, el girente de Valle Lo pilla a los diablos de Martínez y Meireles Allá en la zona sanducera En el norte de la República, la zona allá de Piedrasola El campeón de Bacaría Larga La gran delegación brasileña sin dudas Y lo bajó al campeón de Bacaría, Bagualazo de los diablos de Martínez y Meireles Salga el cuarto brasilero También lo baja la gran, tropilla los diablos de Martínez y Meireles Diedo, espectáculo hoy con los brasileros Fabiano Furtado del jinete brasilero Tiempo de hípica será Acerradero Nelmar A pasitos del hipódromo Panadería, facturería asturiana Especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero Torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes Servicio de lunch y fiestas Oribe 652 Teléfono 24808 Raúl Hernández Compra y venta de yeguarizos en cualquier punto del país Por consultas al celular 099-589-158 Pago contado Si tiene un equino para vender o negociar No duden en consultar con Raúl Hernández Y lo más importante, Raúl Hernández Le paga al contado En la culata del carro o del camión Está la plata El shopping de la papa En el extremo de Pedro Ors A pasitos de la ruta nacional Número 2, grito de asensio En el clásico cruce de semáforos Que comunican con Paraje Pense En lugar de las mejores ofertas mercedarias Las frutas y verduras Traídas diariamente con transporte propio De las mejores huertas del país El shopping de la papa En lugar de las grandes ofertas Omar García y toda su gente Los espera con la dinámica atención de siempre ¡Suscríbete al canal! Supercarnes Supercarnes La lucha Los espera En su nuevo y espectacular local De Galarza Entre Ferrería y Florencio Sánchez Reparto a domicilio Al teléfono 4532-3968 O si lo prefiere Por el WhatsApp 092-3968-68 Servicio de carnicería y minimarket Supercarnes La lucha Desde 1963 La tercera generación De la familia Rodríguez Al firme con toda su clientela Supercarnes La lucha Supercarnes Somos la energía Para toda tu vida Te damos la vida entera acomegar Supergas, Mercedes Supergas, Mercedes Somos la energía para todas Supergas, Mercedes Supergas, Mercedes Nuestro local Casa Grande, 1035 Reparto domicilio por el teléfono 4532-4949 Güellmóvil 092-000-330 Distribuye Rodrivel SRL Para Mercedes y toda la zona Aceptamos todas las tarjetas Somos la energía para todas Taller Espinosa Los espera en su nueva y céntrica ubicación 18 de julio Entre Leandro Gómez y De Tomasi Un nuevo taller Con todas las comodidades Para la esmerada atención De su vehículo Taller oficial Sancor Y además Trabajos para todas las compañías Y empresas Públicas Dispone además De una moderna unidad Para traslado de vehículos Frente a cualquier inconveniente En cualquier punto del país En 18 de julio Entre Leandro Gómez y De Tomasi Taller Espinosa Los espera Agro Veterinaria Guadalupe Agro Veterinaria Guadalupe Ahora tiene su rinconcito especial Para usequios También especiales Finos y distinguidos Les sugerimos Para su próximo compromiso Materas Yerberas Mates Termos y bombillas Bolsos y mochilas En cuero Inigualable calidad Billeteras Para damas y caballeros Cintos Posavasos Llaveros Esculturas en madera Y hasta hermosos cuadros Con originales motivos Bombachas Para caballeros Damas y niños Gorras Boinas Y sombreros Agro Veterinaria Guadalupe Está en Frejairo 891 A dos cuadras De la terminal Teléfono 298-54 Ah Recuerdo Abierto Sábado de tarde Tiempo de hípica será Araga Tropilla Patricoraje De Gustavo Velasquez de Rivera Y nada más y nada menos Que con el último campeón Del Prado En la Internacional En Pero Ahí está el Titi Facundo Agüero El de Maipú Mendoza El de Maipú El de Maipú Que viene este argentino Larga Facundo Agüero A la grita A la papita Y Facundo Agüero Sigue firme Defendiendo Su corona Estón Prieto Larga El Chaqueño Larga Fernando Agüero De Maipú De Maipú Mendoza Y paró Fernando Agüero Y de vuelta Para Fernando Agüero El año pasado Su hermano Maravilloso Este año Viene Fernando Agüero Y da La vuelta de arranque Nada más Así está El Prado Con un montón de gente presente Y se nos viene La categoría espectáculo Se nos viene el basto abierto Arranca la tropilla La divertida De Rodrigo Carrato De allá de Jung Unos estados realmente Maravillosos De los vaguales de Carrato Miren lo que hace Es el caballo Bien puesto el caballo En todos los aspectos Con los kilos Alivianados Veilaje brilloso Un espectáculo Y arranca El campeón Del año pasado El de Coronel Suárez Emiliano Gardiner Propilla La divertida De Rodrigo Carrato Y se nos viene La vuelta de honor El argentino Fernando Agüero Ahí lo tienen Plena vuelta de honor El gran jinete Mendocino Ahora si se viene El campeón del Prado Del 2023 Emiliano Gardiner Un vagualazo De Rodrigo Carrato Marcando la historia De la tropilla De gran vagual Y larga El múltiple El campeón Oscar Gatica Varias veces Campeón de Jesús Marías Segundo vagual De la divertida Toda la experiencia De gran Oscar Gatica El galenari De Feliciano El campeón de Santo Río Tercer vagual De la divertida De Carrato El campeón del Prado El campeón de Santo Río De la divertida El campeón de Santo Río De la tormenta El campeón de Santo Río Comienza la tropella de Andariega de Cacho Sosa, Cerro Largo, Capilla del Sauce, Fabián Antonio Sáner, Larga el Nacho y Ignacio Otero, campeón de Jesús María, subcampeón en año siguiente, tiene que ser subcampeón del Prado, se va el Nachito Otero. Se va a ir, ¿cuánto se va a ir? Y bueno, otro baño. Se va a andar la patrulla, se va a jocer las cuevas. Arga Carlos Bordenares, tiene este Nortero. Arga Eduardo Tabárez, cambiamos a tropilla. La inesperada de los primos T6 de Allá de Acuarembó, para el jinete brasilero. Todos los jinetes brasileros con camisa celeste en la jornada de hoy. Impecablemente vestidos. La vuelta de Eduardo Tabárez, el jinete brasilero. Una gran jinete, además está abierto. Y de hoy yaqueó el vagual. Parecía un vagual. El caballo de la vuelta de honor lo que yaqueó y lo bajó a Tabárez. Aquí hay el brasilero con mucha simpatía. Completa la vuelta de honor a pie. Asustó con la bandera el caballo de la vuelta. Arga Joaquín Ostegui, de Magdanela, provincia de Buenos Aires. A lo uno. Siempre anda peleando de los primeros premios en Jesús María. Ahí lo tiene. Al nombre de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Al alto, porco, y al enganchado. Con feuría en el de Benke. Pican las patas, le llevan a la chiquita, a la punta, a la paneta. Y los pecan, a la juega. ¡Esto es el reto! ¡El reto! Con mucho oficio, Joaquín Ostegui. A la regar. Año, Zambacona. Año, Zambacona. Allí tiene la campana, Aníbal. Zambacona. Esquire el de Aníbal. Los grandes basteros que tiene la República Argentina. Todo pronto. Ahora siguen. Con las rianditas tempras. Con las rianditas tempras. Precioso animal de pelaje en Dovial. Se va del palenque número dos. Al campo de Jireteada. Atención. Atención, provincia de Buenos Aires. Atención, Argentina. Otro argentino. Que se va del palenque del medio. La gente esperando. Esperando con las palmas cargadas de aplausos. Para recibir a cada uno de los muchachos. Fidel. Señor, señores. Aníbal, Zambacona. Beben, quita arriba. El dobianito. Lo armando en la rienda. Ella, ella caballo del argentino. Ella, queda un poquito el piso. La gente esperando. Esquire el cara para la barra. Gracias a Dios. Zafó el enganche. Era complicadísimo. A ver. Por allí con los compañeros. Un poquito. Larga Mariano Viñoli. Señor, señor, señor. Ahí está el Mariano Viñoli. Ahí está el celteño. Eche la chimpanguera. Adelante. El 25 de Manijera de Bagadar. Se llevó el 5 de la gaza. El 100 de la gaza. Un aplauso. Arga Domingo Benítez. Que fue un buen que quedó para lo último. Porque se escapó hoy en la Rueda Internacional en Pelo. Y es la última monta del día. La número 78 de este sábado. Apertura del Prado. Domingo Benítez. Arranco. Portoliano Toro. El show de Benítez. Y como siempre. Con tiempo de hípica. Les mostramos un poco. En la tardecita del Prado. El panorama de las tropillas. Aquí a los Javas. Es lo que siempre decimos. Magnífico estado. De la caballada. Acá lo tienen. A tiempo de hípica. Ahí está. Recorrida. De la vieja rural del Prado. Así están. Los abueles. Realmente. Excepcionales estados. Como siempre les decimos. Ahí están. Tirando fardo recién. El amigo Guille David. Ahí lo tenemos las imágenes. Guille. Todo el cuadro. Y aquí venimos. Así que la va a volar. Así está el panorama. Una tardecita del Prado. Ahí tenemos. Como le van a poner el fardo. El tiempo de picar. Aquí estamos. Aquí estamos. Por la noche. Y aquí me va a poner. ¿Vamos. Y los dos me olvidan hasta que me vayan a su... ¡Aplausos! Y la soledad de ese vientre ya se cae Arras de un niño en pañales y en verbo Como el santo de otro gozo en la ciudad Es un sábado empapado en pensamiento Y nos manda la luz de la gracia Arras de un niño en pañales y en verbo Como el santo de otro gozo en la ciudad Y nos manda la luz de la gracia Arras de un niño en los niños en la ciudad y pensar que es el día de hoy con mi locura que llegue a la traición las escuelas las salió, salió, salió se las puso como fecha indiana vuelve y se alquí hay campana hay campana, sí señor vamos Kevin, vamos Kevin Nelan jovencitos decían todo pronto, todo pronto cuando un chave espera así un precioso animal de espelaje gatiado piden, enganchan con las espuelas vienen de puntas espuelas desembainadas va a colgar el rebenque arriba como para avanzar baileros arrancó señores es Kevin Nelan caracolíes gatiados y no puede ojalá que quede que el cristo se lo largaron salió a pelearlo, lo digo tú señores, con el rebenquito arriba la autoría pega a calla adelante por arriba la esquineras se le cantera los niños ven se quedan los amparos se viene la campana se nos viene la rueda internacional en pelo 4 argentinos, 4 uruguayos 4 brasileros arrancan los gaullos del Vastovi está Cuarembó la tropilla que fue Jesús María la de Méndez y Ferreira se nos viene la internacional en pelo inmediatamente pegado el Vasto abierto en el arranque tenemos 3 jineteadas de ensueño verdaderamente el bicampeón de Jesús María Romario Arce Ferreira va en el 1 Facundo Agüero el campeón del Prado del año pasado va en el 2 y su hermano que ayer dio vuelta de honor Fernando Agüero va en el 3 los 3 jugadores de los gaullos del Vastovi está Cuarembó hay campeana larga el bicampeón de Jesús María Romario Arce Ferreira sentando en el atador del pared que es reservado en la trombilla de los gauchos del Vastovi atención atención Brasil se va el Romario Arce el voto de los campeones al campo de la gileteada allí está en la rueda internacional donde arrancamos con la primera monta escuelas de punta como Ferreira el Revenca de la Marijena está el señor Perón mayores en las tostadas de la trombilla de los gauchos del Vastovi y es Romario Arce el Brasileiro bueno bueno y ahí está el gran clinero brasilero bicampeón de Jesús María ahí lo tienen paró en la siempre complicada yegua de los gauchos del Vastovi diez vueltas de honor para el gran clinero brasilero larga el campeón del Prado larga Facundo Aguero hay hay capa y bien se va y se va señores y va en el momento vamos con Facundo Agüero vamos con Facundo Agüero todo pronto atención atención se va el titi Facundo Agüero otro de los primeros que viene de la parte argentina para llegar hasta el Prado como todos los años como todos los años vamos a ver que pasa que lástima dando salió como Rubén Quisario 10 vueltas también señores ¡Felicitaciones paisanos! va Fernando Agüero una rueda de ensueño tenemos las dos primeras montas las dos fueron vueltas de honor y se va Fernando Agüero que ayer dio vuelta de honor internacional en pelo del Prado los gauchos del Vastovi viene la vuelta de Facundo Agüero está señores en Ote con la bandera la bandera la bandera que se han apagado en su corazón que se confunde con los valores también señores del cielo allí está la gente lo reciben con la bandera uruguaya los saludan porque son hermanos que vienen a montar que vienen a dejando lo suyo hallando el Facundo Agüero que ganó pretendidos señores están costados también adecuando Ayudan el paisano y el aplauso grande ¡Felicitaciones, argentinos! Y ahora sí hay orden para Fernando Agüero Fernando, hermano, Juan Fundo ¡Salió, salió, salió, salió el Fernando! ¡Se guasa de los gauchos del vato, vive una vez más! Ayano Furtado, Brasidero, lo bajó, palo uno Larga Domingo David Benítez, el entrerriano Y lo bajó Se va pronto para alargar el múltiple campeón artiguense Rodrigo Duret, el Jallorra Tantas veces campeón del Prado en esta rueda internacional Larga del 3 10 vueltas de Rodríguez Duret también, señor Alfonso Urquiza, al arcadero Tantas ruedas, señores Sí, la vuelta de Rodrigo Duret Ahí está el Cajorra ¡Aplausos! 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 Y con ese sol, este domingo de Ramos, aquí, en la capital del país Edad Ribeiro, Edad Ribeiro, Brasilero Larga el pelilar cojinete del paro 2 A ver si le tengo la porción, parece, a 100 paisanos de acá abajo No se conocemos a Brasilero, está en la ciudad de Madrid Gran cristiano de Brasilero, en la ciudad de Rica Ahora recién entra la tropilla de Rica, pedimos las disculpas Ahí viene la primera reservada de la tropilla de Rica Para Héctor Prieto, el jinete de la República Argentina Larga el de Valle, larga el de la República Federativa de Brasil Lucas Rodríguez, palo 1 Reservada de Rica El flequillo de Estación Barker Larga el que fuera campeón de la Nacional en pelo, el de Isla Patrulla Agustín Miravalles Tropilla el flequillo de Rica Venga, el revén que agudí miravalles, ahora sí Tremenda gireteada de Agustín Miravalles Y se la abierta otra vuelta Diez vueltas de honor y más puntero que nunca Agustín Miravalles Se viene la vuelta de Agustín Miravalles Es la patrulla 33 ¡Gracias! 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 Arranca el basto abierto Larga Agustín Miravalles ¡Gracias! 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 Y el gran bastero entre Ríos Y el gran bastero entre Ríos Larga Agustín Miravalles ¡Gracias! 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 Se va Gustavo Gardiner, el campeón del Prado, vigente. Ahí está el de Coronel Suárez. De vuelta para Gustavo. Paró muy bien, Gustavo Emiliano Gardiner. Se viene de la vuelta el Nacho Otero. De los mejores jineteados que hemos visto en los últimos tiempos, sin dudas. Así, la señora de Nacho, por el cumpleaños ayer y para el Tapa. Para el Tapa, Chana. Le dedica la vuelta y para su señor, que anda por ahí, a ver si podemos. A ver si podemos, despacito nomás. Despacito, Nacho. Este es el que lo hizo. La noche tantas veces. Cuando llegó el beso de la mía, cuando se plaza con la rata, que anda en el cielo, en el cielo, en el cielo. Esta es la noche tantas veces, al ensayo, en el cielo, en el cielo. Señores, paseando la blanca y azul con sus hombres. Venir el campo del Prado. Ahí va, y santo, señores, inviando el campo a Patas Blanca, como el pollo en Patasín. Se va, señores, recibiendo el aplauso de todos ustedes. Se llama Ignacio Otero, el Nacho Otero. Sin instinto, grande, en condiciones de personas infinitas. La gente se impara, la gente respira. Con los pochos, con los sonridos, con las banderas, con las palmas cargadas de aplausos. Se viene despacito con su hija entre los brazos. ¡Felicitaciones, paisanos! Si viene el de Valle, Fernando Cericer Magaláez. Gran bastero brasilero, larga. Lo bajó, va a la sobranamente. Y la tribuna que aplaude al Nacho Otero. Fabián Alberto Zaner, de Capilla del Sauce. Es buena la de Zaner también, a matar o morir, como siempre. El gran bastero de Capilla del Sauce. Y del 3 larga, el múltiple campeón argentino, Oscar Freddy Gatica, tantas veces campeón de Jesús María. Ahí lo tiene. Uno de los grandes basteros de la República Argentina presente acá en el Prado. Y ahí viene Javier Alberto Zaner, con su vuelta. ¡Aplausos! 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 Y un bastero fantástico mostrando toda su categoría. ¡Aplausos! 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 Larga Joaquín Osteig, palo 1 A Carlitos Bordenave, el muy buen bastero nortero Palo 2 Se va el 10 la patrulla, se va el Vasco José Ademar por las cuagas Y el Pollo Cartagena cumple la monta que debía de la Rueda Nacional en pelo y lo bajó Y ahí vemos el futuro de la ginecidad de Juan Carlinhos Veña El trío de Tropilla la Bienvenida de Roque Pérez Ahí llevan la yegua a la pitanga Y ahí va todo el cuadro completo Disfrutando la jornada del Prado ya en la tardecita que cayó definitivamente Y ahí van buscando su familia Tiempo díficica, estamos con notas especiales Bueno, Eduardo Rodríguez una vez más, gracias por recibirnos acá en las mangas del Prado Como todos los años, esta parte ya va en un lote, ¿no? No, por favor, agradecidos somos nosotros, que siempre la prensa venga Y más, un agente de Soriano como usted Amigo de don Ramón Fernández En el cual, acá adentro se tendrá historia de Ramón Fernández Sin duda, ¿no? El jinete de la historia en el Basto Oriental, como dice la gente por ahí Indudablemente que sí, y gran amigo Tal cual Mándale un saludo, que él mira siempre este programa, es habitué de este programa Bueno Ramón, querido, espero que te encuentres bien Y vení a visitarnos, hermano Es impecable Un placer como siempre, y bueno, buena semana Muchas gracias, estamos en la hora Un placer, vamos a ver Y el gran tropillero de Castillo, José Luis González, Gonzalero Con su potra Una mansedumbre total Y en el Prado Se pueden ver estas Lindas imágenes Muy de a caballo el hombre, miren Rumbeando para las mangas Ahí lo que le decíamos hoy, el amigo Gonzalero Ahí está don José Luis González Dándole un poco de agua A su potra que se golpeó un poquito Ahí lo tienen Al tropillero de Roche Ahí está Don José Luis González De Castillos Y acá va el hombre A caballo Caballos que van y vienen Los caballos de trabajo Atados a un costado Y aquí tienen Las mangas Con las diferentes tropillas Instaladas en la tarcita del Prado Aquí estamos con tiempo de épica Gente que va y viene Ahí están Las diferentes tropillas Con un estado Inmaculado Buenas tardes Tenemos a los amigos Conocidos Al firme Terminó la jornada El bebedero allí instalado Y de este lado La tropilla Mansamente comiendo fardo Tiempo de épica Y esta recorrida Acá están Los baguales del flequillo Son ricas Son ricas Y su gente Aquí llega David Los baguales del Prado Señores En la tardecita del domingo Así se ve el panorama Caballos y caballos Por todos lados Así están En la fantástica jornada Y el sol Que entra a ponerse Detrás Del Alfredo Viera Cancha de Wanderers Y en la noche Así se ven Desde otra perspectiva La bagualada del Prado Cayó definitivamente la noche Ahí están Las tribunas Y en estas mangas De este lado Aquí está la perspectiva Ya que vienen los socios Que van a recorrer un poco Ahí se van de recorrida Los muchachos El Prado señores Aquí estamos Una caballada de trabajo Del Prado Al galpón A mirar más Cómodamente instalados La mayoría con capa Aquí están Los caballos de trabajo En los galpones del Prado Y la gente que obviamente Viene Con sus niños y demás A mostrarles La belleza de estos animales Acá la tienen Tiempo de hípica será Carnicería pichula Manuel Antonio de Castro y Cariaga Entre 21 de septiembre y Rivera Toda la inmensa calidad De sus productos Que ya son un clásico De la ciudad Y a eso le sumamos La excelente atención De Marcelo Victoria Y todo su personal Carnicería pichula Continuadores De un legado Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo tiene su origen Álvarez Seguros El técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano Y toda su gente Los espera en sus oficinas De la calle Colón Entre Casa Grande Y Don Bosco Frente a Plaza Artigas Y a Pasitos De la Terminal Mercedaria Un punto Estratégico De la ciudad Teléfono 4533 0613 Álvarez Seguros Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Todo Tiene su origen Estación ANCAP Los espera En sus dos locales ANCAP Centro En plena semipeatonal Colón Esquina Rodo Y ANCAP Radial En el ingreso A la ciudad De Mercedes Con todas las comodidades Estacionamiento Para camiones Y ómnibus Mini mercado Cajero Van Red Multiplicidad De surtidores Para su comodidad Transporte De combustible A chacras Y el servicio De super gas Al teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro Y radial Ruta 2 Dos puntos Emblemáticos De la ciudad Bar Chiquín La leyenda De los bares Mercedarios Abierto Todo el día Casín Pool Cartas Y el copetín Bien servido Sarandí Fregeiro Telefono 30 969 Oscar Y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido Hasta mi Brillantina Sinónimo De calidad En ropa De bebés Niños Y adolescentes En Colón A pasitos De Sánchez Hay un sello Brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina Atención De siempre Los espera Brillantina Carnicería La Invernada El emblemático sello De Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el super moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo De Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera ¡Suscríbete! Mercedes Tiene ahora Un lugar Simplemente Diferente El Algarrobal Va por Camino Pense Y al cruzar El Camino Gandolfo Se vuelca A la derecha A los poquitos metros Nomás A mano izquierda Ahí está El Algarrobal Que los espera Sábados Domingos Y feriados Grupos de amigos Grupos empresariales Público en general La más completa Parrilla Todas las pastas Y ese Delicado Encanto De la comida Casera Todo complementado Con un lugar De ensueño Cabalgatas Y paseos En Zulqui Un lugar Simplemente Diferente El Algarrobal A poquitos metros De Mercedes Los espera Música 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 ¡Gracias! Agro-Veterinaria El Timbo, Galarza entre Ferreira, Aldunate y Rodó, insumos agropecuarios, la más amplia gama de productos para el campo y el hogar, parrilleros y estufas en todos los modelos, a leña o a pellet, la revolución de la calefacción moderna. Contamos también con todo lo necesario para su caballo, bastos, monturas, pelegos, frenos, bozales, la más completa línea en vestimenta para trabajo y paseo, motosierras e implementos estil, línea histórica con la mejor garantía. El Timbo también les ofrece motos, bebederos, todo para el mantenimiento de su jardín, todo, absolutamente todo lo que busque en Agro-Veterinaria. El Timbo en Mercedes lo va a encontrar, Galarza a pasitos de la Rambla y de la Rotonda que representa a Soriano, sino sí, porque aquí, aquí nació la patria. Farmacia Bellini Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería, el regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas, amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Fregeiro 738, teléfono 2-24-42, frente a la terminal. Gomería Anabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Anabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 2-20-38. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre, que te deja la revista en tu domicilio. Somos tu elección, por eso sí sabemos que es mejor, para estar a tono como nuevo para vos. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos, 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos, de lunes a sábados, Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos, de lunes a sábados, Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. El Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre, La Excelencia. En la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez, todo un gran equipo, capitaneado por Pablo Eraserot, enteramente a su servicio. Las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo. Una atención llena de simpatía y rapidez. Siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos, pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-2973. La Excelencia en Pastas, Sánchez, esquina Oribe. Salas velatorias Los Ceibos, 18 de julio, esquina Paisandú. Servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico, Cementerio Parque en Ruta Nacional número 2. Salas velatorias Los Ceibos, el mejor servicio en los peores momentos. Taller Montero, mecánica automotriz, rodó entre Oribe y Varela. Servicio oficial Peugeot, Citroën, Honda y Mitsubishi. Línea directa con todos los repuestos originales. Taller acreditado, Portoseguros. La más completa atención con todos los adelantos al servicio de su vehículo que la tecnología de estos tiempos exige. Venta de cubiertas y baterías. Disponemos también de un moderno taller de chapa y pintura en 21 de septiembre 293 a Pasitos de Plaza Rivera. Taller Montero, mecánica automotriz. Capacitación constante al servicio de su vehículo. Tiempo de Ípica será. Y aunque hice un largo trayecto, si me permiten me esplazo, al noble pueblo uruguayo le presento a Miguel Ángel. Es un gusto estar acá. Decía una tía mía, estaba en la pieza del peón. La guitarra en el auto que me volvió a Uruguay y me puso la guitarra en él. Y bueno, ya estaba en el diálogo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo están pasando bien? Vieron que hasta ahora es la hora de la tercera edad. Bueno, ya vengo, ya les dije de muy lejos, pero es un honor para mí estar en este lugar, invitado por, como dijo Claudia, invitado por la gente de la Asociación Uruguaya de Asadores. La División Turismo del municipio de Montevideo para el lanzamiento que tuvimos hoy. La carne se voló porque como era gratis. El lanzamiento del campeonato mundial de asadores. Quiero que sepan que gran parte del rural internacional es de Uruguay y lo hacen quedado muy bien en todas partes del mundo. La División Turismo del municipio de Montevideo que anda por las madrugadas. La División Turismo del municipio de Montevideo La División Turismo del municipio de Montevideo Probamos la Zona en el Palacio de Bárbica. Todos los cambios de guardia se hacen con la marcha de San Lorenzo del maestro uruguayo Cayetano Silva. La marcha anda por todo el mundo, por eso lo que unirio me dajo para ustedes. Y no puedo decir, no me puedo olvidar de esto. En un gran encuentro de payadores argentinos y orientales donde estaban los máximos exponentes no sé por qué cosa loca de la vida o tal vez porque haya sido un grande dijo el pelo Carlos López Terra cuando subí al escenario después que actué yo el negro Carlos Gómez es mi provocación sobre el ambiente. Tal vez será porque me gusta la guitarra y porque me gustó todo lo que él hizo históricamente. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y pampeano, con su guitarra en las manos, toda la patria contiene, se llama Fabián y me veía de ese suelo tan lejano. Fue por caña que encontré, en un rancho entre las sierras, la moza tierna que canto yo, que la fiesta familiar cumple años de la moza, mejor que rosa era esa flor. Cuando una vena corrió una base sangría, y la bancada de alba y temprano, yo le dije que me permite, y ella dijo, con usted, que usted se cumple, pude afinar, vino de la ciudad, y ella fue de todo, solo por venir a mí, su bien servidor, se marcha de aquí, yo canté de gallo azul, y allá me olvidará, que no me amará. Allá nos vamos, señores. Cuatraché, decíle que ensayen más despacio el que este día atrás, así no me pierdo. Salgo de mi campo de jineteada, Cuatraché, y atrás del campo de jineteada, señoras, hay una casa blanca grande, que tiene un cartel grande que dice parrilla, adentro hay de todo tipo de cartel menor vaca, sí, y le digo a los trompicieros, los jineteos, muchachos, vamos a tomar un refresco, enfrente, ay, ya entramos con los muchachos, y cuando entramos se puso la luz tenue, y la música lenta, así, como una hoja reseca por el sol, y nos sacaron a bailar las chicas, sí, yo bailaba con una rubia alta, platinada, el pelo, me gustan las rubias tenidas porque son morochas repentinas, algunas se tiñen las raíces negras, sí, y bailábamos apretadito, así, cuando entramos en el boliche le digo al que está de atrás nos probamos, huelas y llantas, no, no me queda ninguno, y se tiñen. Y ahí entramos, y nos pusimos a bailar, y a altas horas de la noche, imagínate, en ese tiempo, así que bailaba apretadito, che, con la rubia, y me dice la rubia, ¿qué forma de bailar en el boliche? La bicicleta, le digo yo. Bueno, dice, por el entrador córralo un poquito, me está molestando. ¿Qué? Acá se te siente un poquito, le digo yo. Ay, ¿se puede ser el celular? No, en todo caso el fijo de los chocos. Claro, ¿saben qué pasa? Yo estuve acá enfrente, yo estuve acá enfrente, animando a la guilleteada, y me pagaron, por eso lo que usted siente, el gusto que usted siente es la billetera llena de plata. Ay, si usted debe tener un trabajo muy lindo porque en 10 minutos le aumentaron el sueldo tres veces. Y ahí estamos bailando apretadito hasta alta hora de la noche y por allá le digo a la rubia, te llevo hasta tu casa bonita. Sí, cómo no, me dijo. Subió a la citroneta, hicimos varias pavas y llegamos al departarrancho. Y ahí en el departarrancho puso la pava, ensilló el mate, y cuando estaba ensillando el mate nos cruzamos las miradas, hizo un silencio profundo. Y aproveché toda mi voz sensual y le dije a la rubia, ¿cómo te llamás, mi amor? Humberto, ¿no? Te voy a matar, le dije yo. Eché mano a mi daga que se movía, viviendo sangre. Te lo voy a matar a 7 de la mañana, lo peñón mango. Y bueno, debe ser lindo casarse con un hombre, puede hablar de fútbol, de automovilismo. Sí, tenía donde colgar la boya. Nació el romance. Y cuando murió el romance como poeta que soy, le escribí estos versos. Por esto le digo gracias a todos. No se hacía otra cosa, de cargador ni un vaso grande. Pa' verse aquella china que era excelente, y puedo olvidarla. Era una buena moza, muy musculosa y de espalda grande. Y tenía unos tubos que Schwarzenegger podría envidiar Mi rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes No pudo darme un hijo porque para eso debió operarse Siempre usaba mi crema a la mañana para afeitarse Mi tenaza y la lena siempre limpita para depilarse Sus ojeras tan gruesas que al changoniendo podía invitarlo Sus ojos igualitos a los de Kirchner mirando el llano Yo no me imaginaba de que mi priente era un culano Yo antes vivía solito, allá en el caldito, ordeñando a mano Lo bueno de un tampoco cuando una tarde llegué en el campo Cuando unas ansias locas le llegan pronto para tomar mate Ayer el rancho vacío, muerto el saumerio, revuelto el catre Y en el colchón estaban los documentos de un tal y de antes Eche mano a mi celu, no tenía crédito para mensaje Cuando malo preciso, si la tarjeta vino a quedarse Sobre la mesa escrita una cartita con el detalle Me voy con el caulero que lleva vacas para Buenos Aires Para allá ya se ha explicado, no tengo que hacer nada en la calle Si algo parece carajo, que seré un carajo, baila, baile Yo olvido las pestañas, las siliconas, los maquillajes El rime, el dos tanquita, el pop taniga y el quita es parte Por eso tomo bolso, sirvo una copa ¡Quiero olvidarlo! Tiempo de épica, estamos con Juan Carlos López Bueno, primero que nada, felicitaciones Un nuevo Prado, un nuevo Molina Un nuevo éxito, como siempre nos tienen acostumbrados Bueno, te agradezco por la deferencia Por la atención y bueno, renovando las emociones Año a año y juntándonos con la familia del Prado Y con la familia del Canto Que a lo largo y a lo ancho de la vida Siempre estamos participando en distintos espectáculos Gracias a vos por venir y hacerte eco De una fiesta tan tradicional Que habla tanto de nuestra historia Y de nuestras costumbres, muchas gracias Tiempo de épica de la República Central de Uruguay Estamos con Carlos Gómez Que bueno, viene de maravillar Primero que nada, lo felicitamos Una actuación fantástica que levantó a la gente Del histórico Molina Bueno, muchas gracias Sí, francamente un público hermoso Y bueno, uno viene con esos sueños De que por ahí la gente se lleve un recuerdo lindo Una alegría Pero es un honor para mí Porque imaginate un escenario con tanta historia Y a mí me invitaron para otra cosa Acá en el Prado Que es el lanzamiento del Campeonato Mundial de Asadores Que se va a realizar en septiembre Pero hoy se hizo la presentación Con el Ente de Turismo Y la Unión de Asadores Uruguayos Y la verdad que recontra agradecido A Wilder, a Juan Carlos López, a Sandra A todos los que tuvieron la amabilidad de invitarme Habló con mucho respeto De toda la enorme historia que tiene Este clásico escenario del Prado Sí, sí, por supuesto es que la tiene No dije ninguna cosa que la gente no sepa De todas maneras Te insisto, para mí es un honor poder estar ahí Y poder saludar tantos colegas Que sé que vinieron a escucharme Unos maravillosos profesionales del arte payadorí Un gran músico también Deleitó con la guitarra Un fenómeno tocando la guitarra Muchas gracias Sí, lo que dije de Pelo López Terras es cierto Porque a él le gustaba mucho tocar la guitarra El tremendo guitarrista Y bueno, cada uno nos copiamos De quien nos parece mejor, ¿no? Y una gran interpretación de un tema fantástico De un uruguayo Del querido e inolvidable negro Cayetano Silva Sí, señor La Marcha San Lorenzo Que vuelvo a insistir Es una representación Que está en todos los escenarios De todos los pueblos de nuestro país En el final, ¿qué sintió ahí? Cuando la gente lo aplaudió tanto Y le gritaban ¡El bolero! ¡El bolero! Claro, lo que pasa es que como la gente se acuerda Que fui un ganador del soñando por cantar Cantando melódicos Y fui contratado por la empresa Marcelo Tinelli Durante un año Y visité varios programas de ellos Así que la gente tiene eso en la memoria Cuando Patricia Sosa se puso a llorar Y bueno, escuchándome cantar Y eso, esas cosas son lindas para uno Un placer y bueno, buen estadía en el Uruguay Muy amable, muchas gracias Andando ese mismo trillo Sublime como el Pelego Yo que he nacido andariego Y de la copla soy chaje Por Ricardo Aita y Vázquez Y el gran Conrado Gallego La nueva generación es Que levanta el estandarte También comparte este arte Y acudo a estas reflexiones Abrazando el diapasón Que al momento lo destaco Y esta décima que saco Con respeto, sí señores A un tremendo payahor que es Berruti Y es el Caco Yo soy bastante maduro Y eso nadie lo discute Pero el franquito Berruti Es presente y es futuro Todo el porvenir le auguro Y a usted le voy a contar Habló de contrapuntear Frente a Eduardo Cerrillero Y ya me salió a toriar Como lo hizo la gente Y eso se ha hecho evidente Y eso se ha hecho evidente Y no me hago esperar Una décima de car Estimado compañero Que el doctor era mi perro Me dijo de arriba abajo Y él no sabe que mi trabajo Amigo de Colmenero Audiencia del Tiempo de Ípica Cerramos la primera parte De este programa Dedicado a la Semana del Prado La clásica Semana del Prado 2024 Donde estuvimos en el ruedo de Gineteada Donde estuvimos en la vuelta del ruedo En las mangas En los ataderos Compartiendo con amigos Y bueno, donde obviamente Estuvimos en las Gineteadas del sábado Y del domingo Terminamos acá En este emblemático escenario En el Molina En donde todos los grandes payadores Del Uruguay quieren estar Y no solo del Uruguay Sino de diferentes puntos del Orbe Y bueno, en este momento El querido amigo Mario Tarde Está a pleno con su payada Sin dudas que Una payada de contrapunto Sin dudas que Una gran fiesta En todos los aspectos El Prado tiene eso Las 24 horas del día Hay actividad Con Tiempo de Ípica El enorme orgullo De una vez más Estar en la vieja rural del Prado Todo tiene su tiempo Señores de estos tiempos Tiempo de Ípica Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados Calopes de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de Ípica Será Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados Galopes de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de Ípica Será Tiempo de Ípica Será Tiempo de Ípica Aldo Fifer Gracias.